Hello, ¿cómo andamos? Welcome everybody al disco maratón Shakira Leolololol Así es, ya os anuncié el otro día que hemos empezado un nuevo disco maratón En el que vamos a repasar toda la carrera de Shakira Yo no me he escuchado ningún disco entero de Shakira Solamente el Dorado, que es el último que salió Y tenía muchas ganas de escucharme toda la discografía de la artista latina más exitosa Con lo cual, aquí estamos, y aquí estamos con el primero, con... ¡Pies descalzos! Para quien no sepa lo que es un disco maratón Es que de vez en cuando elegimos a un artista Y escuchamos juntos y juntas en Twitch todos sus discos uno por uno Y luego después yo voy haciendo aquí reviews Los escuchamos en Twitch y los comentamos y reaccionamos Porque normalmente es la primera vez que los escuchamos, al menos yo Y luego después yo hago review y vamos hablando de ellos aquí en el canal, ok? Acabamos de empezar con el de Shakira Así que estáis totalmente a tiempo de uniros Y no perderos todo el resto que quedan Que nos quedan todavía unos cuantos discos, ¿vale? Venga, no hemos tenido en cuenta los dos primeros discos que tiene Shakira Antes de empezar, ¿vale? Porque antes de sacar este disco, sacó Magia y Peligro Pero esos dos discos no los tiene en cuenta ni siquiera ella No están en plataformas ni nada Porque vendieron como mil copias cada uno Fueron fracasos absolutos Y nadie hace cuenta de que existieran esos discos Ni los fans ni nadie hacen como que esos discos no existen Así que nosotros también vamos a hacer como que no existen Uh, I pretend I do not say Este con el que vamos a empezar, Pies descalzos Fue lanzado en el año 1995 Y fue el disco que la lanzó a la fama, la lanzó al mainstream De donde no ha bajado desde entonces Un disco que lanzó cuando tenía solamente 18 años Y que está escrito entero por ella Junto con la ayuda de Luis Fernando Ochoa Que además también es productor del disco Ahí los dos mano a mano Es un álbum de música pop latina Con diferentes sabores latinos Porque la música latina es muchas cosas distintas Que trata principalmente temas de amor y de desamor Pero que encuentra momentos para otros temas Bastante interesantes que vamos a comentar ahora con las canciones Y eso que os digo, sin más dilación Vamos a comentar todas las canciones del disco Y luego al final os cuento que me ha parecido tal cual Y concluimos, ok, venga El disco comienza con el primer éxito de Shakira Estoy aquí Que es una buena manera de empezar un disco, ¿no? Aquí estoy Un estribillo súper pegadizo Que además cuenta con esos versos acelerados Que te dan como más ganas de seguir escuchándotelo Para aprendértelo y poder repetirlo Y poder cantarlo, ¿no? Está muy bien pensado eso Y en ella está hablando de una persona que por lo que sea Perdió Y de lo cual se arrepiente Y aquí lo que hace es expresar Que quiere arreglarlo Que quiere volver a intentarlo Pero ahora mismo no hay nada que ella pueda hacer Más que tener paciencia Y esperar que la otra persona quiera Porque parece ser que ella la cagó bien cagada Así que si tengo que esperarme mil años o dos mil años A que tú quieras volver Pues aquí los estaré esperando Y mientras pues te estaré queriendo desde la distancia Regocijándome en los recuerdos Y mordiéndome la lengua por quererte decir cosas Porque tengo que ser yo quien esté esperando a que tú quieras Por algún motivo el puente de esta canción Me recuerda a los primeros discos de Madonna Ahí en los momentos en los que pone la voz más grave Y cómo suena el instrumental y tal No sé por qué me recuerda al primer y segundo disco de Madonna Antología es una baladita muy latina En la que está mirando atrás a todo lo que una relación pasada le enseñó Todos los aspectos de ella misma en los que le afectó y le cambió Y todo lo que forjó en ella para convertirla en una persona Según se pinta aquí mejor La letra es lindísima Tiene que ser súper lindo Que alguien te dedique una canción así tan linda la verdad Es como que hay muchas cosas que son como muy ñoñas en Shakira Pero cuando las está escuchando son muy bonitas Y además de Linda y Kuki tiene luego también momentos como graciositos Como cuando habla de que ha engordado tres kilos por los dulces que eran sus besos y esas cosas Y termina diciendo Me enseñaste muchísimas cosas pero se te olvido enseñarme una Que es a vivir sin ti Es una canción que dura cuatro minutos y pico y que no tiene una estructura típica Pero que a mí se me hace súper fácil de escuchar Lo cual es mucho decir para una balada noventera aquí en esta casa En un poco de amor mete toques reggae así teenage Y a mí me recuerda muchísimo a Soda Pop de Britney Spears Celebre canción por ser malísima Pero esta canción no es tan mala ni es tan desastrosa Se deja escuchar bastante mejor Es una canción que suena a veranito, a agua azul Y que está hablando de una persona que parece ser que es un poco elusive Y que la tiene un poco como con una de cal y otra de arena Y que no le deja muy claro si quiere estar con ella o no quiere Y cuando estás guay, tú estás muy bien Pero cuando le parece, parece como que pasa de ti Tú te rayas mazo, quieres estar con él, tal cual no sé qué Bueno, teenage love Bueno, en verdad no teenage love Porque cuando ya no es teenage La gente sigue siendo así, también te digo Quiero tiene toques de rock así suavito Y luego unas percusiones súper 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 noventeras Y es una de amor intensita Queriendo darlo todo por la otra persona Con especial hincapié en lo carnal Cuando habla de querer comértelo a besos De querer achuparrarlo así Apachurrarlo hasta saltarle los ojos Y no soltarle nunca, 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 nunca Luego en el final repite mucho la letra Pero eso lo hace más pegadiza Porque nuevamente te dan ganas de aprendértela y repetirla Como, por ejemplo, me recuerda mucho a la canción típica de Verbena De Fítulos Fittipaldis de Después de un invierno Pues igual, que se repite todo el rato mismo Todo el rato, todo el rato, todo el rato Pero la gente se lo sabe y lo repite y no se aburren Pues esto me da las mismas vibes Tenecito es muy rock latino noventero Y habla sobre sentirse perdida y sin ganas de nada Apática total por la pérdida de una persona Yo la entiendo un poco como la continuación de antología Después vuelve, me suena también nuevamente muy a canción rock de Verbena Y a Fítulos Fittipaldis, no sé por qué Me gusta muchísimo la cantidad de referencias culturales que hace A obras de arte, a cultura clásica, a culturas antiguas Pero que todos conocemos Entonces te deja muy claro lo que quiere transmitir ¿Y qué es lo que quiere transmitir? Pues quiere transmitir la pérdida de una persona Que hace que te sientas como si te faltara una parte que es inherente a ti, ¿no? Como cosas que siempre van juntas Pero aquí las muestra como que están separadas Entonces es como que no cuadra, que no, que no O sea, el sol tiene que ir siempre con el día Pues es como si el día perdiera el sol No cuadra eso Porque el sol siempre tiene que estar con el día Pues así se siente ella sin esta persona Me hace en esta canción muchísima gracia La forma en la que utiliza su voz Como que hace cosas así un poco extrañas y tal Y me hace mucha gracia Te espero sentada así como muy bossa nova, ¿no? Que luego después además se vuelve como jazz No sé, hace cosas un poco raras en esta canción Y en ella está esperando a encontrarse con una persona que al final no aparece Porque claro, antes no tenías WhatsApp Y esas cosas, ¿no? Tú te quedabas, ibas Y la persona iba o no iba Entonces, como esta persona esta vez no ha aparecido Pues ella se siente un poco tontita Y no sabe ni dónde meterse Porque quiere estar con esa persona Y quiere verle y quiere encontrarse con él Seguimos con el rock en la title track Pies descalzos, sueños blancos Que es gracioso porque es una de las poquitas canciones que se sale de los temas típicos de amor y desamor que hay en todo el disco Lo que hace es hacer un recorrido por la historia del ser humano Desde que aparece en el Eden y en la prehistoria Siendo débil y tonto y echando la culpa de sus errores a otros seres como por ejemplo la serpiente Luego después aprende la ciencia y se obsesiona con la exactitud Y hoy en día la cantidad de normas y convenciones sociales que aceptamos sin cuestionar Y que nos convierten como en autómatas y a todo el mundo igual y todo el mundo aspirando a la misma vida Como solamente nos interesan las apariencias La última parte cuando habla del hoy en día me encanta Ella realmente decidió servir el té Me parece un poco... Alarming Que una canción del 1995 sea perfectamente aplicable al año 2022 Porque han pasado muchos años Pero en fin, que me gusta bastante esta canción, sí Y ya llegamos a las últimas con Pienso en ti Que es muy cortita, no dura ni dos minutos y medio Es como si fuera un interludio Y además tiene una estructura diferente y tal No sé, me ha parecido como curioso encontrarme esto aquí de repente Y habla sobre cómo te vas enamorando poco a poco de una persona Que va como ocupando cada vez más sitio y más lugar dentro de ti Casi parece como que te va tiñendo poco a poco de su color, ¿no? Como que tú te vas convirtiendo en otra cosa que tiene mucho que ver con esta persona Y cada día le tienes más adentro, es linda Luego después, ¿Dónde estás corazón? Que me meo con el título, no sé si el programa tiene algo que ver o la canción tiene algo que ver con el programa No sé, es muy típica noventera Incluso los coros que le hacen en algunos versos de las estrofas Suenan súper súper noventas Y su voz suena muchísimo como si fuera otra persona también en esta canción Hace cosas muy raras con la voz Que no son lo típico que tú tienes en la mente cuando piensas en una canción de Shakira Y está hablando pues, otra vez, de estar echando de menos a alguien y sentir que te está evitando Y que está a su vida y está a otras cosas y que a ti no te tiene en cuenta Y bueno, el puente de esta canción Niki Miju Y llegamos al final del disco con una canción totalmente distinta en tema de todo el resto del disco Súper social Yo cuando la escuché, flipé Aunque podría haber flipado más si no me hubieran hecho spoiler escuchándola en el directo Porque me hicieron un spoiler y eso me dio en el corazón Porque me habría quedado suck al escucharla Nos empieza presentando a Braulio y a Dana Que son una pareja que se quieren un montón Que son un chico y una chica muy comedidos Que se portan muy bien, que son muy responsables Pero que un día, oh, sorpresa Sucumben a los deseos de la carne Y ella, por accidente, se queda embarazada Y claro, tú eso no se lo puedes contar a nadie Porque, oh my god, deshonra, deshonra Deshonra sobre tu padre, deshonra sobre tu vaca Así que, ¿qué es lo que hace? Pues se va a escondidas a tener un aborto clandestino Con tan mala suerte de que, ¿qué pasa? Que se muere Aparte de lo fuerte que me parece hablar de un tema así Sobre todo en el año 1995 No sé es que me parece su mente Me encanta la crítica social que hace hacia el final Cuando dice Si no se hubiera hecho nada Lo único que habría pasado es que te habrías marchado muy lejos Porque aquí, por haber traído a una persona nueva Es decir, si no hubieras tenido el aborto Y tú hubieras quedado con el bebé Te habrían repudiado y te habrías tenido que marchar Fuera de tu familia, fuera de tu pueblo Y a otro sitio y hacer una vida nueva en otro lugar Porque habrías traído la deshonra Por haberte quedado embarazada antes de haberte casado Escuchando la canción y viendo el video y tal No me queda muy claro si es una canción Pro aborto O antisexo antes del matrimonio Pero bueno, me quiero quedar con la primera opción La verdad Y no sé que ya os digo que me ha sorprendido un montón Porque no me imaginaba que Shakira Habría sacado una canción así En el año 95 Con 18 años ella No sé, muy guay Muy chulo, muy chulo Y una manera muy guay de acabar el disco Y bueno, porque ya está Que esto es todo pies descalzos Me ha gustado un montón Sorprendentemente Porque daba por hecho que este Como era el primer disco y tal Y es el más viejo Daba por hecho que iba a ser el que menos me iba a gustar de todos Así que si eso se cumple Quiere decir que el resto de discos me van a encantar Las canciones de este disco son muy largas Acorde muchas veces a la época en la que salió Lo cual queda un poco raro Con hoy que las canciones malamente duran a dos minutos y medio Aquí muchas de ellas son de más de cuatro minutos Pero cuando los escuchas A mí por lo menos para nada me parece así Ya desde la primera escucha En la mayoría me sorprendía Dándome cuenta de que se estaba acabando ya la canción Y que habían sido cuatro minutos Y que yo no me había dado cuenta de que había sido tanto tiempo Tanto tiempo, ¿vale? Porque tampoco es tanto tanto tiempo Pero no se me habían hecho largas Ni me había dado tiempo a aburrirme Ni nada, simplemente era como Uff, ya se ha terminado Y ha sido bastante larga Sí que es cierto que en cuanto a temas Es muy reincidente y muy pesadilla En canciones de te quiero mucho O canciones de te extraño un montón Pero sí que es verdad que luego tiene Así, esos pequeños toques aquí y allá De temas un poco distintos Que te dan un poquito de respiro Aunque en verdad también quedan un poco raros Metidos ahí de repente, ¿no? Es como que desentonan Aunque ya te digo Sé muy bien que Shakira Hace muchas canciones de amor y desamor Muy intensas Y me espero muchísimas canciones de este estilo A lo largo de su discografía Y otra cosa te digo también Tenía 18 años cuando salió este disco Es perfectamente normal Que lo que más ocupara su cabeza Fueran los amoríos y los desamoríos Tras haberlo escuchado Me cuadra un montón también Que este disco se considere su debut Porque es que sinceramente No me luce a un tercer álbum Me luce mucho a disco debut A primer disco Tocando así diferentes sonidos de aquí y allá Como un poco para probarlo todo Quitando la última canción Temas no demasiado arriesgados En lo que hablan las canciones y las letras Las letras me gustan un montón Creo que son mi parte favorita de todo el disco Son intensas Son romanticonas Pero también mete referencias O expresiones que le dan así Como toques como inocentes O de ingenuidad Que quedan muy, muy lindos Sobre todo en una chica de 18 años No sé Muy guay, muy guay, muy guay Me ha dejado muy buen sabor de boca Este disco, no sé Y tengo muchísimas, muchísimas ganas De seguir Porque se viene donde están los ladrones Que yo sé que es un fan favorite Y tengo muchísimas, muchísimas ganas Así que Como hilo ahí Si también tenéis ganas Me tenéis que seguir en todos los lados Para enteraros de cuándo va a ser el directo En el que lo vamos a escuchar Y comentar en directo Ya sabéis que va a ser mi primera escucha Y tenéis que suscribiros también aquí al canal Para estar pendientes de cuándo Voy a subir las reviews Y todas esas cositas Si no lo habéis hecho todavía Tengo muchísimas ganas de continuar Con el disco maratón de Shakira Estoy muy emocionado Tenía muchísimas ganas De retomar los discos Y hacer un disco maratón Tenía muchas ganas de que llegara este momento Y estoy muy emocionado Porque tengo muchas ganas de escuchar Shakira Porque es una leyenda Y tengo muchas ganas Y ya desde el primer momento Me está gustando mucho Así que Espero Que si no os habéis unido todavía al tren Os unáis ahora mismo Y no os lo perdáis Lo que se viene por delante Por supuesto Quiero también que me comentéis Que os ha parecido el disco Si Lo habéis escuchado de nuevo Ahora conmigo O si yo lo habíais escuchado antes Cuando salió Durante Todos estos últimos años Quiero que me comentéis Que os parece Cuáles son vuestras canciones favoritas Cuáles os gustan menos Tal cual que pensáis del review Todo lo que me quieres decir Ya lo sabéis Y que ya está Que ya no tengo nada más que decir Muchas gracias por verme Y que nos vemos en el próximo vídeo Chao Gracias por ver el video